A mí no me causa ninguna alegría lo que le está pasando a ese tipo. De hecho, yo tenía un gran afecto y una gran esperanza en él. Lo tenía. El paso de las cosas hizo que se me fuera cayendo. Y que yo fuera pensando lo que muchos compañeros hoy dicen. Que sería bueno que se diera un paso al costado. Cuando yo lo empecé a decir, pero lo más chico, loco para ser suave. Traidor. Quinta columna. Le da argumento a la derecha. Y en realidad, ahí recuerdo al general Sereñi. El general Sereñi decía que no todas las cosas que nos pasan son atribuibles a la derecha. Sino que también parten de errores propios. Si hoy no tuviéramos que estar pagando costos como los que estamos pagando, digo como izquierda en el mundo. Los costos que estamos pagando en Brasil o los que estamos pagando en Venezuela. Tú te puedes parar frente a la gente de otra manera. Pero cuando tienes compañeros que han metido la pata, o peor que eso, han metido la mano... ¿Qué dijo Tabaré Vázquez? Podremos meter la pata pero no la mano en la lata. Y si meten la mano en la lata se la vamos a cortar. Se la vamos a cortar. Entonces realmente este, yo creo que por ahí es el camino. ¿Por qué? Porque cuando en política un referente político se cae, en realidad termina afectando la democracia porque la gente empieza a decir son todos iguales. Cuando dice son todos iguales, la que se desacredita la democracia y lo que viene después no quiero ni saber. ¿Estás de acuerdo ya que mencionás el gobierno de Brasil y el gobierno de Venezuela con ese plan Atlanta de algo que surgió en el 2012, que hay como un plan para derrocar a los gobiernos progresistas en América Latina? Trato de ser objetivo. Yo creo que hay un gobierno mundial que decide cosas sobre el mundo y que está oculto a los ojos de la gente. Y así como existen internacionales progresistas o de izquierda, existen conservadoras también. Y en ese juego, que es por el poder, no me llamaría la atención que en Atlanta se hubiera, francamente. Ahora, utilizar el argumento de Atlanta para decir que se está siendo objeto de una cosa que ocurrió allá, me parece que no, que hay una cuestión ahí psicológica de buscar culpables de algo que te está pasando cuando en realidad lo provocaste tú mismo.